Aquella tarde, papá llegó con la noticia. Nos abrazamos los cuatro sin articular palabras. Traía los pasajes para partir en el San Luis tres días más tarde rumbo a Cuba. Tendríamos que apresurarnos para preparar el viaje, que como un secreto inconfesable sospechábamos sería solo de ida. Atrás quedaría aquella locura que había hecho pedazos nuestra vida. Los pasajeros nos encontrábamos en cubierta. Raquel y yo, abrazadas a nuestros padres, llorábamos en silencio. Suspendidos en el tiempo, con la vista fija en la tierra que se nos alejaba, intentábamos capturar para siempre el perfil de nuestra patria, enmarcada por un hermoso cielo estrellado e interrumpido por la inquietante bandera roja de la Cruz Gamada que flotaba libre y batía con fuerza en lo alto del mástil. Cuando vimos desaparecer las banderas francesas de los edificios más emblemáticos de la ciudad y que ondeaban las rojas con la esvástica negra, comprendimos que otra vez el destino se burlaba de nosotros. Nuestras pesadillas más aterraduras se habían convertido en realidad. Los nazis nos habían alcanzado. En una escena de esfanto, miles de personas andrajosas y malolientes, medio vivas o medio muertas, avanzábamos arrastrando los pies por un sendero polvoriento que nos pareció interminable. De pronto nos encontramos ante un imponente portón de hierro. En su arco superior se leía la inscripción «Art by much frei», «El trabajo os hará libres». Llevábamos apenas unas horas en Auschwitz y nos habían convertido en criaturas mecánicas, inexpresivas, en entes grotescos enfundados en un uniforme ridículo y burdo, sin cabello, sin voluntad, sin nombre, identificados solamente por un número tatuado. Apenas podía controlar la rabia. Sentía un odio infinito ante aquellos monstruos. ¿Dónde estaba Dios? Me horroricé cuando me encontré con mi imagen famélica reflejada en un espejo. Las arrugas eran evidentes en mi rostro, los ojos opacos, atrapados en dos cuencas oscuras, el cabello ralo, reseco y sin vida, la piel cetrina, la espalda encorvada, aquella mujer no podía ser yo. ¿Dónde estaba la lía que yo conocía? No solo por dentro había cambiado. Tenía el aspecto de una anciana cadavérica y apenas tenía 23 años. Al llegar a la estación de trenes en París, procedentes de Auschwitz, vieron cómo la gente se acercaba desesperada a los trenes para mostrar las fotos de sus familiares y preguntar si alguien los había visto, con la esperanza de encontrarlos con vida. Ellas ya no tenían duda de que los suyos estaban muertos. Lía se estremeció cuando vino a su memoria lo que pensó entonces. Al menos ellos tienen fotos. Yo no tengo una sola de los míos. Con el tiempo voy a olvidar sus rostros. Y así había sido. Afloró a mi mente la imagen de la sala de nuestra casa de Bremen. Raquel, con un hermoso traje verde, estaba sentada al piano y yo a su lado me disponía a acompañarla con mi violín. Nuestros padres observaban desde un extremo de la habitación. Comenzamos a tocar, pero la escena transcurría en un absoluto silencio. Me desesperaba porque no podía oír la música. Poco a poco comencé a escuchar un fraseo melódico lejano. Una melodía de timbres confusos, primero muy tenue, luego más fuerte, imparable, la meditación de Thaís. Tanto me gustaba que Raquel me la adjudicaba como la meditación de Elía. Gracias.